Hola, mi nombre es Vanessa de León, espero que estén en este video por motivos ecológicos. Chicos, tenemos que poner de nuestra parte, si vemos así en las calles, basura, cosas, ser un poco más ordenados en nuestras cosas y en nuestras escuelas también, pues, hay personas que van a visitarnos, tenemos que ser así muy aplicados también y espero que le echen muchas ganas para que todo esté mejor en nuestro país. Bye. ¡Gracias!